las acciones de los países son insuficientes para frenar la emisión de gases de efecto invernadero fue lo que alertó este martes el secretario general de la ONU Antonio Guterres en la presentación del informe sobre la brecha de emisiones que publica el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente se dio a conocer que tienen ocho años para reducir a la mitad las emisiones de gases Antonio Guterres advirtió que los líderes mundiales deben comprometerse más para cumplir sus metas evitar que la temperatura del planeta aumente en 2.7 grados es decir que hay una reducción significativa de emisiones en las próximas décadas. Si no hay reducción significativa de emisiones en las próximas décadas, habrá perdido siempre la posibilidad de llegar a 1.5 grados. Así que este es un momento de la verdad y voy a acompañar el G20 el próximo mes y voy a estar apelando fuerte a todos ellos para hacer su máximo. General Comunial aseguró que la producción y exportación de hidrógeno verde puede ser algo que impulse el crecimiento económico, principalmente en países de América Latina y el Caribe. En su informe semestral regional, el organismo expuso que alimentar un futuro energético sostenible es indispensable para mejorar el dinamismo de la economía de forma inclusiva sin afectar el medio ambiente. Agregó que la prioridad de las naciones es la recuperación económica con menor uso de los combustibles fósiles que propician el calentamiento global.